Abrazame y dame un abrimón muy fuerte Y mírame, cuéntame cómo te sientes Que yo no me siento tan bien Pero qué bueno que llegaste tú La neta se te ha enloquecer Pero qué bueno que ya estás tú Estamos otra vez en el mismo lugar verano más Que chiquito es nuestro mundo Donde te vine a encontrar ¿Cómo estás tú? Cuéntame cómo...